Con la irrupción de Podemos y sus ansias por apropiarse de todos los movimientos sociales, se ha asociado equivocadamente el movimiento en favor de los derechos de los animales a las izquierdas. Es evidente que ni tú ni yo esperamos en este sentido absolutamente nada de la derecha. Pero esa creencia errónea de que la izquierda es animalista por la cara es falsa y es peligrosa, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y como dato mata relato, vamos a ver qué nos cuenta la historia. El gobierno del Botánico está formado por PSOE, Podemos y Compromís. Son el gobierno de la comunidad valenciana y tienen competencias en los festejos taurinos. Actualmente la comunidad valenciana es la que más festejos de este tipo tiene en todo el país. Toros embolados, toros ensogados, toros al agua, concurso de recorte, encierro. Y por no recordar a los famosos burritos antiincendios, una idea desbordante que costó la vida a 16 animales abandonados a su suerte en el desert de Les Palmes. 2019. La Fundación Franz Weber, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, anuncian el proyecto SOH del siglo XXI. Una iniciativa que reconvertiría el SOH para que pasara a ser un espacio de protección animal y medioambiental. Prometieron que sería positivo para todos los hábitats del planeta. Spoiler, no lo hicieron. Cuatro años después y todo sigue igual. Fue una medida electoral del gobierno de los comunes. Y el famoso referéndum por la tauromaquia prometido por Pablo Iglesias. ¿Qué pasó una vez que estuvo dentro del gobierno? La ley de protección animal, que debería ser un modelo a seguir, se ha convertido en un ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres ayudar a los animales. Que es preguntarle a sus explotadores cómo la quieren. El código penal. Bueno, ya hemos hablado mucho de él. Pero por si alguien se olvidó, es la definición de retroceso histórico en materia de maltrato animal. Bajada del IVA veterinario. ¿Tú te acordabas? Porque yo no. Me he acordado ahora de que fue otra de las grandes promesas de la izquierda súper animalista. Todo esto, que son muy poquitos ejemplos, porque si no haría un vídeo aquí de una hora y media. Ha ocurrido mientras gobernaba la izquierda. Esa misma que promete y promete que hará esto, que llevará referéndum los otros, que regulará aquello. Y al final solo apuran cuando quedan poquitos meses para ir a las urnas otra vez, pidiéndonos que nos conformemos con las migajas. Yo ya no me creo nada. No creo a nadie. Creo que los animales no entienden de posicionamientos políticos. Lo único que necesitan es a alguien que haga algo más que utilizarlos como moneda de cambio. En PAGMA tenemos principios. No vendemos a los animales por un sillón. Y seremos la única opción política que estará presente el próximo 28 de mayo en las urnas para defenderles. ¡Gracias!